El grupo armado aclaró que este gesto no es para el gobierno nacional, sino para la población, quienes asistirán a las urnas el domingo 13 de marzo para elegir a los nuevos representantes del Congreso. No es un gesto con este gobierno quien siempre se ha negado a la paz y a cualquier cambio que beneficie a las mayorías, promotor de mayor pobreza para los colombianos y mayor riqueza para los ricos, así como de un nuevo ascenso del paramilitarismo. Gestor de la más despiada represión contra la protesta social y el asesinato de sus dirigentes, manifestó el ELN. Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, manifestó que no cree en el cese al juego anunciado. Lo que quieren es influir en las elecciones para que les abran falsos diálogos de paz o a algunos otros les ofrezcan perdón social. La sociedad colombiana no se doblega, la sociedad colombiana trabaja. Los mensajes que mandan algunos, como estos terroristas, son mensajes con propósitos políticos. Nosotros, con la fuerza pública, estamos dedicados a garantizar la seguridad. Hoy siempre estén o no estén con mensajes o sin mensaje de ellos, manifestó desde Bucaramanga, el ministro.